Seguimos así en vivo desde Villayardino. Bueno, Marcelo Molas, algunos eventos. Podemos decir, bueno, que hay una lucha contra la estacionalidad, más allá de que, bueno, aparecen como sacados de la galera, algunos, en este caso, fines de semana, ¿no? Porque no estaba previsto que hubiera, que este fuera fin de semana largo, ¿no? Sí, a veces las contingencias nos sorprenden, pero tratamos también de estar a la altura de eso. Y para este fin de semana, que es largo, pero la expectativa de ocupación y de actividad turística no es muy grande, asimismo, previmos, contemplando que el clima va a ser sumamente propicio y benigno, una caminata el día sábado para recorrer parte de la estancia Alto San Pedro y llegar al paredón del antiguo dique San Juan, que es un ícono acá en los recorridos y los atractivos turísticos de Yardino, como para ofrecer al visitante y también al residente, porque generalmente el residente es el que más participa, porque quieren conocer la historia, porque durante mucho tiempo no estuvo vedado el ingreso y la curiosidad y decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, son guías espontáneos y también recomiendan en las redes, ¿no? Al mismo tiempo son parte de la difusión, así que esta vez le vamos a poner también un poquito de historia, no solamente una caminata, sino contar un poco la historia, porque de los originarios terrenos de Alto San Pedro, fueron los primeros loteos de Yardino, que dieron origen a lo que actualmente es la urbanización de esta zona de Yardino, lo que es de la ruta hacia el sector este. Lo mismo es la historia del propio Paredón, así que hoy mismo nos vamos a enriquecer un poquito la charla con la parte histórica y anecdótica. Vos las me imagino desde el punto de vista de que su trabajo está, bueno, hay un mix, ¿no es cierto?, donde hay una responsabilidad desde lo público, pero su actividad privada continúa, así que le pregunto con amplitud que responda desde donde quiera, pero ¿cómo sigue y cómo impacta toda esta devaluación? ¿Hay oportunidades de que vengan turistas de afuera? ¿Hay situaciones que hacen que se caigan por ahí contingentes o venta en baja temporada? Bueno, la rentabilidad de los prestadores de servicios, ¿cómo queda después de esta devaluación de un 25%? Bueno, el turismo es muy sensible a todas las contingencias económicas, entonces, si nuestra moneda se devalúa, obviamente se dificulta enormemente la salida del turista fuera del país. Al mismo tiempo, esa incertidumbre también compromete la llegada de pasajeros de fuera, porque el incremento de los costos, el combustible, la incertidumbre de los prestadores locales, los precios de referencia, no es que uno dice, bueno, subió el dólar y si no puedo salir del país me quedo acá, pero el combustible aumenta muchísimo, los alimentos, los insumos, los repuestos, el transportista tiene que cambiar las cubiertas del vehículo y el precio es demencial lo que se está pagando ahora. Entonces, siempre el turismo es muy, muy sensible a este tipo de circunstancias. Asimismo, tratamos de contar siempre con el respaldo. De los prestadores que tratan de amoldarse, porque tampoco pueden cerrar sus puertas y paralizar su actividad, entonces, dentro de todo, la inventiva, la resiliencia de salir adelante, pese a todo, es una moneda que venimos transitando hace mucho tiempo, lamentablemente. Hay oportunidades de turismo extranjero, de que, bueno, surjan por ahí las mismas empresas o emprendedores que puedan agruparse en diferentes zonas, bueno, Ponilla es una, que pueda lograr, bueno, que extranjeros puedan venir, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que para ellos es muy barato venir a Argentina. Claro, el problema está en que cuando tenemos que determinar los costos de la prestación, de ir a buscar a la persona que viene del aeropuerto para traerla acá, ¿cuánto sale? Qué difícil determinarlo cuando los costos son absolutamente variables y volátiles para que ese prestador pueda dar un precio de referencia sostenible en el tiempo. Si yo doy un precio hoy, no lo puedo cambiar la semana que viene, nos quita seriedad y respaldo, entonces... Bueno, será entonces una posibilidad que se dolaricen los servicios, es una posibilidad, digamos, que implique, bueno, dentro de semejante caos, un punto de referencia, que hoy los servicios se venden en dólares, más allá de su cotización, que pueda fijarse algo que se pueda mantener en el tiempo, yo por la caída de lo que es la preventa de servicios que por ahí se están vendiendo para el año que viene. Definitivamente suele ser así, pero a veces uno dice, dolariza el costo de los neumáticos, del combustible, del mantenimiento del vehículo, y eso también nos varía en dólares, porque la fluctuación interna es la que nos deba... Sí, espanta todo, digamos, también. Entonces, es muy difícil hacer algo que no sea desmedido en cuanto a cifras, pero que al mismo tiempo tampoco deje de ser rentable. El turismo sigue siendo un negocio, tanto el transportista, el que provee la gastronomía, el alojamiento, tienen que ser rentables. La presión económica es muy difícil de sostener, la presión tributaria también, entonces todo ese combo realmente dificulta un poco, pero así mismo siempre se está tratando de ofrecer servicios a todos. Por eso la seguridad está entonces de que con ingenio se pueda mejorar la vivencia, la experiencia turística de cada lugar, y que de algún modo, bueno, quienes brindan servicios gastronómicos, hoteleros, sepan que hay, bueno, un cúmulo de actividades que por ahí no le salen tanto dinero y que hacen que se decidan por un lugar turístico, en este caso, bueno, Villa Yardino y Punilla. Es la idea de proveer no solamente productos, sino también servicios adicionales, un paseo cortito, una caminata, un alquiler de bicicleta, algo que complemente, que enriquezca el producto para que siga siendo atractivo, más allá del frío número de la cifra del costo. Bueno, la dirección entonces no varía mucho, un poco desde el municipio se producen espectáculos, bueno, situaciones que le dan esa vivencia que complementa a haber elegido un lugar de vacaciones. Definitivamente, siempre estamos tratando de proponer y promover actividades que generen ese interés, no solamente del que pueda venir de lejos, sino del turismo de cercanía, que diga, ¿qué hacemos este fin de semana? Cheva está lindo el día, o el fin de semana. Tenemos Córdoba, dos millones de personas cerca. Estamos a una hora, una hora y media, por el maravilloso Camino del Cuadrado, gente que viene desde el norte, tratamos de seguir siendo un polo atractivo, no solamente acá, de lo que es Villa Yardino, sino el Corredor, Punilla en general, en un radio de 25, 30 kilómetros, tiene una riqueza inagotable para ofrecer. Se lo mola, como siempre, bueno, muy didáctico y muy claro, cuesta no poder entenderlo. Ojalá que se entienda y si no, estamos dispuestos y siempre previstos para poder ofrecer a quien tenga dudas, evacuarlas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así aprovechamos la presencia del funcionario responsable del área turismo. Bueno, realmente una mañana de jueves realmente hermosa. Los chicos se han quedado, un poco esta imagen, ¿no?, de la juventud en la plaza, tal vez se alimenta esta esperanza de que, bueno, tenemos un país maravilloso y que, bueno, solo falta organizar algunas cuestiones que, bueno, permitan organizarnos y seguramente, bueno, un momento histórico para Argentina frente a decisiones que se van a tomar en los próximos meses a nivel político, a nivel de gestión, quienes, bueno, sean los gobernantes de la Argentina en los próximos años. Así que, Yardino, bueno, un lugar, por algo le dicen el Jardín de Punilla, un pueblo que tuvo, que nació de un sueño, de una familia, en decir qué hermoso sería generar un nuevo pueblo con valores, con valores familiares, que, bueno, que sea diferente. Bueno, Yardino, de algún modo, se debate en este mandato de origen y mantiene muchas de esas circunstancias a tal punto que hoy es un centro educativo, tiene también a nivel territorial una importancia en cuanto a una de las comunidades que más ha crecido y que más también ha extendido los servicios para que, bueno, la gente pueda venir a vivir. Así que, bueno, con este acto desde Villa Yardino cerramos con los conceptos, bueno, todavía en nuestras mentes de los testimonios, de los discursos, de las notas que hemos hecho que ojalá puedan ser importantes para aquellos que los van a compartir y que los están, bueno, escuchando y también como un centro, ¿no?, de decir, de reflexión y de decir, bueno, mirar positivamente hacia el futuro. Con la imagen del libertador, General San Martín, que ha estado y que está permanentemente aquí en la plaza, que lleva su nombre, cerramos esta transmisión de día jueves. Bueno, recordando que vamos a estar en otras localidades a la tarde, donde hay actos en Huerta Grande, hay actos en La Falda, bueno, que de algún modo vamos a estar transmitiendo con nuestros móviles. Volvemos a estudios.